Aunque muchos aman la comida por el simple hecho de serlo, existen algunos alimentos que efectivamente tienen la capacidad de mejorar nuestro humor. En el fondo son comestibles que desencadenan reacciones químicas que en el cuerpo generan sensaciones gratas. Tal es el caso del chocolate amargo por ejemplo. El cacao, fruto del que proviene el chocolate, contiene teobromina, un alcaloide que estimula el sistema nervioso y provoca sensación de placer. ¡Gracias!